Yep, sí señor, definitivamente no existe nada que pueda apartarme de tu amor No importa lo que se me pueda presentar de frente o lo que me puedan ofrecer Yo valorizo demasiado lo que estás hecho por mí Tú has sido fiel, por eso es que yo No, 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 no te cambio por nada No, 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 no hay nadie como tú No, 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 tu amor no se compara No, 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 tú me haces ver la luz No, 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 no Tú deslaste mi vida No, 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 no No soy nada sin ti Yo no sé qué haría, me pregunto dónde estaría Posiblemente perdido en el mundo sin rumbo con una vida perdida Pero te encontré Yo no lo sabía, pero hoy lo sé Mi vida es valiosa, tú eres otra cosa Contigo yo vuelto a encontrar la fe Contigo estoy seguro y no te cambio Porque tú me completas, no te cambio Tu amor es suficiente y no te cambio No te cambio, no te cambio, no te cambio Contigo estoy seguro y no te cambio Porque tú me completas, no te cambio Tu amor es suficiente y no te cambio No te cambio, no te cambio No, 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 no te cambio por nada No, 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 no hay nadie como tú No, 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 tu amor no se compara No, 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 tú me haces ver la luz Y hoy que sigues junto a mí Solo te puedo decir Lo mucho que te amo Tu amor me hace tan feliz Pues te encuentras aquí Sosteniendo mi mano I was done, mi corazón Estaba perdido y en confusión Era como un loco sin dirección Pero tú cambiaste mi situación No, no podré alejarme Contigo quiero quedarme Yo no puedo despegarme Tú viniste a rescatarme Tú eres la luz de mi vida Ha sido mi salvación En ti encontré la salida Tú llenas mi corazón No, 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 no No te cambio por nada No, 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 no No hay nadie como tú No, 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 no Tu amor no se compara No, 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 no Tú me haces ver la luz No, 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 no No, 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 no Tú eres la vez de mi vida No, 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 no No, 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 no No, 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 no No soy nada sin ti Porque yo estoy seguro y no te cambio Porque tú me compata, no te cambio No, 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 no No, 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 no No te cambio por nada No, 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 no No hay nadie como tú No, 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 no Tu amor no se compara No, 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 no Tú me haces ver la luz Cada día me convenzo más Que escogerse a ti fue la mejor decisión que tomaba Tu amor no se compara con nada Para que esto fue por ti Y fue un cuacuete